Así están las cosas por el barrio. La situación con el COVID-19 aquí en nuestra comunidad va de mal en peor a muy requetepeor. Así se la pongo. Y es que autoridades de Laredo dieron a conocer hoy que un bebito de tan solo dos meses de nacimiento dio positivo al COVID-19. Así como lo escucha. Esta es la nota del día. Durante el informe de coronavirus del Condado de Hueve y la ciudad de Laredo, el doctor Víctor Treviño, autoridad de salud de nuestra ciudad, dio a conocer sobre el caso del bebé, el cual será transferido para su atención al hospital Dresco, ubicado en Carpus Christi. Agregó que varias personas han sido enviadas a otras ciudades y otras más se preparan para ser transferidas. El doctor Treviño dijo que esto se debe a la falta de personal médico que padece nuestra ciudad, lo cual se refleja en la alta tasa de hospitalización. Precisamente hoy Laredo alcanzó un índice de hospitalización del 33.3%, lo que la coloca como la segunda ciudad de Texas con la mayor tasa hospitalaria después de la ciudad de Amarillo. Se la pongo así. Ya sobrepasamos a la ciudad de El Paso, que era uno de los epicentros en todo el país del COVID-19, aquí en Texas. Ya lo sobrepasamos. Y por otra parte, también queda demostrado que a estas alturas ya no podemos atender ni a bebitos en nuestros hospitales, porque no podemos, no somos capaces de atenderlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!